¿Cómo se está viviendo la situación en municipios del interior como el de Castielfavid? Bueno, pues aquí en Castielfavid, date cuenta que somos muy pocos habitantes, con lo cual es muy distinto a Valencia Capital o cualquier pueblo grande. Pero bueno, como en cualquier sitio, manteniendo la normativa que hay de confinamiento y saliendo solamente para lo permitido. ¿No han tenido, por tanto, ningún caso en el municipio de coronavirus? No, no, no. En este momento, tanto en Castielfavid como en los siete pueblos de la comarca, estamos a cero de contagio. Es decir, que esta situación les da para apoyar que esta desescalada debe ser diferente dependiendo las situaciones de cada sitio. Claro, no tiene mucha lógica de que, al tomarlo como provincial, la desescalada, no tenemos ni comparación, pueblos del rincón de Ademud, Castielfavid o algunos otros pueblos que son mismo típicos a los de aquí del rincón de Ademud, a los que son en Valencia Capital o pueblos grandes del cinturón de Valencia. Con lo cual, debe ser distinto a donde ha habido, digamos, bastantes casos o siguen todavía bastantes infectados. Bueno, pues esperemos que sea así, para que se disfrute de una manera diferente estas fases de la desescalada en municipios como el que estamos conociendo. Pese a que no han tenido contagios, me imagino que las medidas de prevención que han tomado en el ayuntamiento han sido importantes también para la población en que han consistido, alcalde. Sí, vamos, sobre todo pensamos que la prevención que hemos tenido en el rincón y sobre todo la actuación de los ayuntamientos, en parte ha dado la situación de que estemos a cero. Entonces, aquí desde el ayuntamiento, lo primero que hicimos el primer día, nada más que se decretó el estado de alerta, digamos, fue hacer un listado, a ver, la gran población que tenemos aquí en el rincón es toda población mayor, el 70 o 70 y pico por ciento son personas que están ya jubiladas y tendrán ya, pasarán casi los 70 años, ¿vale? Con lo cual tenemos una población muy vulnerable. Entonces, lo que hicimos fue, lo primero fue hacer un listado de todas las personas mayores, vulnerables y demás para, pues, para tenerlas controladas y como iban a estar en casa, algunas de ellas, pues, están viviendo solas y demás, pues, lo que fue hacerles un reparto, digamos, casa por casa, de un folio donde habíamos puesto, pues, los teléfonos, que es lo que tenían que hacer y demás. Y, a partir de ahí, todos los días, desde que llevamos ya las seis semanas, todos los días desde el ayuntamiento les llamamos uno a uno por teléfono, pues, bueno, interesándonos de cómo están, cómo han pasado la noche y demás y qué es lo que necesitan. Y a partir de ahí, pues, les vamos haciendo, pues, que nos den el listado si es que necesitan comida, de comida, si necesitan ir a la carnicería, si necesitan la medicación, si necesitan salir para ir a The Mood, que es donde tenemos el cajero más cercano, pues, para sacar dinero. Es decir, todo aquello que necesiten es lo que estamos haciendo. Eso, en primer lugar, directamente, digamos, a la población, digamos, porque queríamos cuidarlos y mimarlos, porque, vamos, con la población que tenemos, el haber un caso, cómo se empezará a infectar la gente. Hubiera sido complicado. Todos carnes, claro, era carne de cañón, todos. Muy bien. Entonces, luego ya empezamos con el tema de la desinfección. El primer día, pues, bueno, pues, supongo que como todos, pues, con miedo, no sé, estar empezando a ver las muertes que hay, no sabes bien bien lo que viene, con lo cual hicimos una desinfección bestial, digamos, con tractor, por todas las calles y demás, en los seis núcleos de población que tenemos, porque somos lo que es la villa y cinco aldeas. Entonces, lo hicimos en todos los sitios y luego ya viendo que poco a poco no habían casos, pues, ya lo que vamos haciendo es, digamos, haciendo una desinfección, pues, ya más precisa, pues, lo que son, pues, los consultorios médicos, los bancos, papeleras, contenedores de basura, zonas donde más concurrencia hay. Para tomar medidas adecuadas. Pues, claro. Así es, pues, alcalde, hemos querido conocer cómo es la vida en un municipio que no ha tenido ningún caso de coronavirus, que están confinados, eso sí, siguiendo también este estado de alarma y de excepción, y que ahora piden que en estas zonas la desescalada sea diferente. Esperemos que así sea. Gracias por atendernos. A vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.